Es un orgullo, señor, porque como mujeres lo podemos hacer. No es difícil cambiar un tubo o poner un chorro. Lo que me siento orgullosa es de poder llegar a hacerles el agua a mi comunidad. Mi trabajo yo lo hago, no me importa el horario, no me importa andar llevando sol, llevando agua cuando es el invierno, sino que lo hago para que el líquido les llegue a las personas y las personas saben que yo trato la manera de que les llegue sus aguas. Lo mejor de ser contagiado en el ministerio es hacer un buen servicio con la gente. Y ese es el llamado que se le hace al vecino que tenga conciencia con los labos. Y no, pues cerrar su chorro era la oportunidad al vecino que no le ha caído. Para cuando hay un problema, sabe que no cae agua en las partes altas, estamos un poquito más de mil tubos. Para que el agua, por lo menos, yo me quedo con la oportunidad de decir, miren, yo ya viene mis dos toneles de agua, ahí estamos, gracias.